Una mezcla de colores suele ser la unidad Y una mezcla de colores se miran en el cielo Y unos sentimientos que he tenido aquí en mi alma Me adornaron de ilusión y en mi pecho clama Estoy a tiempo de cambiar, estoy a tiempo de lograr Hoy su perdón se ha sufrido por amor Se has dejado todo por seguirme a mí A pesar de todo, tanto dolor no fue suficiente Para calmar lo nuestro y para probar que somos valientes A pesar de todo, nada ha podido robarnos los sueños Que juntos forjamos con tanto amor, tantos sentimientos A pesar de todo, a pesar del tiempo Hemos dado tanto, tanto amor Tantos sentimientos Estoy a tiempo de cambiar, estoy a tiempo de lograr Hoy su perdón se ha sufrido por amor Si has dejado todo por seguirme a mí A pesar de todo, a pesar de todo, tanto dolor A pesar de todo, corazón te sigo queriendo A pesar de todo, corazón te sigo queriendo Unos sentimientos Unos sentimientos Unos sentimientos que han habido aquí Unos sentimientos que han habido aquí en mi alma A pesar de todo, corazón te sigo queriendo Si has sufrido por amor, mi niña Si has dejado todo por seguirme a mí Música Música A pesar de todo, corazón te sigo queriendo Es que nada ha podido robarnos los sueños Que juntos forjamos A pesar de todo, corazón te sigo queriendo A pesar del tiempo, corazón Hemos dado tanto sentimiento Y tanto amor Yo te sigo queriendo Yo te sigo adorando Quiero estar contigo Quiero estar contigo Toda la vida A pesar de todo, corazón A pesar de todo, corazón A pesar de todo, a pesar de todo Te amaré